Fiscalización e intermediación y más trabajo legislativo. El diputado distrital Mario Velázquez se reunió con la viceminista del Mides y el director del FODES, así como los alcaldes de Tajumulco, Tacaná, Ischihuán, Sibinal, San Pablo y funcionarios ediles de Comitancillo y Pajapita San Marcos, con el objetivo de indagar sobre los programas destinados al distrito en temas como saneamiento, agua potable, materiales para vivienda y otros. En su función de fiscalización, la diputada Victoria Palala supervisó la presentación de la Plataforma Operativa del Registro de Actividad Policial, herramienta que permitirá el seguimiento y control para rendir cuentas de la actividad y tiempo de respuesta policial. En la actividad participaron el ministro de Gobernación, funcionarios de la Cartera del Interior, así como la PNC, con red, la sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos y de la Policía Nacional de Colombia. El diputado José Chic citó al viceministro administrativo del Ministerio de Educación, con el objetivo de continuar la fiscalización de convocatorias para contratación de maestros en el Reglón 011 en el nivel primario, medio y educación física. Asimismo, el legislador indagó sobre la contratación de personal en las escuelas de formación agrícola y de la Unidad de Bienestar Animal del MAGA. La diputada Gracie de León, junto a los legisladores de su bancada, se reunieron con jóvenes universitarios del colectivo Generación que Impacta, integrado por estudiantes de diferentes universidades de los distritos de Santa Rosa, Zacapa, Jutiapa y Ciudad Guatemala, quienes solicitaron la intermediación de los congresistas para apoyar la elaboración de la propuesta de iniciativa de ley que contiene reformas a la Ley de Fortalecimiento al Emprendimiento. La Comisión de Asuntos Electorales continuó con el análisis por los artículos del Proyecto de Dictamen Unificado de las Iniciativas 6377, 6332 y 5059, que contienen reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, dando lectura a cuatro oficios presentados por integrantes de la Sala, en los que proponen modificaciones relacionadas con la paridad, participación, representatividad en las listas de postulación, entre otros. La diputada Carolina Orellana convocó a funcionarios del MAGA y representantes de la Asociación de Riego de la Fragua, Guayabal, La Palma, Río Hondo y Llano de Piedras, con el objetivo de indagar sobre las reparaciones que se efectúan este año, así como los proyectos para 2025 en sistemas de riego artesanal, tecnificación y certeza jurídica en Zacapa. Los diputados Bayron Tejeda y Alberto de León, junto con el alcalde de San Jerónimo, Pajavera Paz, se reunieron con la directora de la Unidad Ejecutora de Covial, con el propósito de intermediar por el mejoramiento de tramos carreteros en dicho distrito. Asimismo, solicitaron un informe sobre los trabajos que se realizan en el Puente Santa Bárbara y en la ruta de Ixtahuacán hacia Totonicapán. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales analizó la Iniciativa 6435, que contiene reformas a la Ley del Registro Nacional de las Personas, así como la Iniciativa 6423, que propone crear un Código Procesal Civil y Comercial. Para conocer más de estas y otras noticias, síganos en nuestra multiplataforma informativa. Congreso de la República. Décima Legislatura. La Legislatura de las Puertas Abiertas. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales